Son austriacos, ¿no? Acércate. Román, Román. ¡No! 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 ¡Y ahora! ¡No! ¡No! Tenia de la guerra a Ramón. ¡A once! Vamos a ver... ...sale el 2016 de Franca. Vamo' ayer. ¡Vamos, vamos! El otro no viene. El otro no viene la guerra. El otro no va a ser la guerra que va a ser. El otro no va a ser la guerra. Declaro la guerra a Ramón. ¡A once! ¡Suscríbete al canal!